Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale, os traigo el desafío del mazo del príncipe, el segundo vídeo de hoy, ya sabéis que ya he subido el primero, así que ir a darle like y espero que os sirva este vídeo para pasaros este desafío, comentaros que es complicado porque casi todo el mundo está jugando con el mismo mazo, pero bueno yo os traigo varias alternativas para que podáis verlo. Voy a dar un saludito a los tres que me lo habéis pedido en el vídeo anterior, que ya habéis sido muy rápidos, a Álvaro, a Jason Scarpetta y Arturo Mungia. Gracias por ver el vídeo nada más salir el primero de hoy, ya sabéis que después tendréis el desafío también del mazo de la princesa, así que no os lo perdáis y darle like, ya sabéis si os gusta suscribiros, darle like y compartir chicos, así que vamos para el juego. Bien, os voy a enseñar el mazo que evidentemente ya os habréis imaginado que es el de Lockbait, mirad, el típico de Lockbait, ya sabéis, el típico de príncipe, aunque a mí este mazo siempre me gustó más con príncipe oscuro porque cicla un poquito más rápido. Os voy a enseñar, mirad, como voy, ya he perdido dos, os voy a enseñar el progreso, mirad, he perdido contra un hueso y contra un peca mega caballero raro, vale, pero es que mirad, todo el mundo juega con el mismo mazo, mirad las partidas anteriores, con el mismo mazo, vale, entonces, como he visto que la gran mayoría juega con el mismo mazo, os traigo más alternativas, vale, mirad, he ido a Royaleapi y en Royaleapi pone con un win rate muy alto este mazo, para que si lo queréis probar, si os cansáis de encontraros o de que no sabéis dominar bien ese Lockbait con príncipe, os traigo este de doble príncipe típico de gigante. Lo que yo le haría a este mazo sería quitar el zap y meter un tronco o meter flechas, porque como sabéis, va a haber princesa seguro y pandilla, entonces yo creo que vendría mejor y mirad, este otro mazo también le ponen el primero, este está el primero con mayor win rate con el príncipe, vale, así que yo no lo he jugado nunca, por eso no me he atrevido a jugarlo, pero está el primero, el primero con el que más win rate tiene este mazo, y después está este típico, que este mazo ya es de varias temporadas, el mega caballero con príncipe es muy usado y es otra alternativa que os traigo para si lo queréis probar, vale, vamos a abrir esto que tengo aquí, primero antes de empezar, a ver si me toca algo, nada, no toca nada, vale, bien, vamos a continuar el desafío, a ver si lo conseguimos acabar y si tendremos que reiniciar, pues reiniciaremos, vale, así que vamos a ver si acabamos, yo voy a intentarlo, voy a acabar con este mazo del príncipe, del Lockbait, vale, porque me siento bastante cómodo con él, yo empiezo siempre con el barril, ya sabéis, a ver ahí, ahí viene un principio oscuro, voy a sacar esto por aquí, esto por aquí, vale, y aquí la pandilla, un buen veneno por su parte, vale, ahí está, un buen ataque me acaba de hacer, voy a intentar entrar a la torre con mi princesa, mientras cubre, vale, ese zap no va a servir de mucho, pero bueno, al próximo monta, voy a intentar defenderlo con esto, vale, ahí, bien, a los pillos queden vivos era importante, vamos a intentar meter presión con el barril, ahí está, vale, hace mucho daño, vale, voy a intentar, eh, casi seguramente al monta, me gustaría tirar el Kuwait al monta, pero esa torre va a caer igualmente, así que voy a intentar defenderla, no la voy a defender del todo, no va a caer, pero, voy a intentar, mirad, tiene espejo el chico, ahí tengo el lanzadardos, creo que va a reventar la torre, el lanzadardos, bien, 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 vale, ahora vendrá su principio oscuro, así que tenemos que tener los pillos, o el cohete para su monta, porque no pienso dejar que me la tire así, así que si me tira el monta, pues le vamos a meter el cohete, vale, vamos a meter desde atrás la princesa, no la vamos a meter en el puente para acumular tropas, vale, lo que quiero, mirad, voy a quitarles el escudo, y les meto el cohete, vale, vamos a intentar, no la voy a defender, no creo, porque con el veneno, pues ya, como podéis ver, pues voy a tirar el tronco para que pueda rápido ese, ese lujen, voy a tirar esto por aquí, vale, metemos lanzadardos para que ayude a ese príncipe, porque si no, no va a poder, vamos a intentar rodear a ese mago, vale, no lo hemos conseguido, ese príncipe me va a reventar, vamos, esa princesa, vale, vamos a intentar tirar esto por aquí, voy a intentar, a ver si saca al mago, ah, no saco el mago, vale, yo pensé que iba a sacar al mago, vamos a intentar que no pegue ese monta, vale, vale, lo conseguimos, pero está difícil la cosa, eh, porque con doble príncipe, y el monta va a venir ahora, le matamos, vale, quitamos eso por ahí, intentamos que no pegue, eso es, intentamos dar a la torre, para usar el cohete, todavía no está el cohete, vale, no, ahí está, vale, que no pegue, que no pegue, por favor, bien, mirad, mirad lo que voy a hacer ahora, vale, lo conseguimos, vale, ¡Buffe! ¡Uah! ¡Qué mala vida esta partida, chicos! ¡Madre mía! ¡Qué partida! Deciros que este mazo que usa este chico, me gusta, me gusta este mazo, eh, chicos, os lo voy a mostrar, porque mete una presión, que no es ni medio normal, vamos a ir a verlo, registro actividad, tenía espejo y todo, eh, tenía espejo que si me llega a meter el monta con espejo, posiblemente hubiera ganado la partida, si me duplica el monta, me hubiera ganado, eh, pues, además es que cicla muy rápido ese mazo, pues me gusta, eh, lo voy a probar en otra cuenta, voy a probar este mazo, en otra cuenta, ya voy a acabar con el mazo mío, pero me gusta, me gusta ese mazo, chicos, os recomiendo que lo probéis, porque, uff, ha sido una tensión increíble, ¿vale? ¡Vamos allá! Vale, vamos a meter presión, ya sabéis, con el barril, lo primero, vale, tiene flechas, así que ahora ya podemos tirar nuestra princesa, y nuestra pandilla, ¿vale? Vamos a meter princesa desde atrás, ahí está, esa, vale, no, 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 ah, sí, no la consigo, la he metido detrás, vale, vale, metemos eso ahí, metemos el príncipe, eh, digo el príncipe, el lanzadardos, y metemos el barril, el barril va a hacer muchísimo daño, bien, bien, vale, 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 tiene minero, hay que tener cuidado con el minero, y defenderle con la pandilla, ¿vale? Bien, 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 a ver qué más tiene, esa torre bomber, voy a intentar meter la princesa en el puente, ahora sí, ahora, para que dé por menos un par de toques, ahí está, y obligarle a defenderla, ¿vale? metemos eso ahí, metemos lanzadardos también, porque eso no va a poder todo con ello, vale, matamos todo, y tenemos ahora, eh, el barril, vale, se gasta la torre bomber, que para mí es muy bueno, vamos a meter el príncipe aquí, por si acaso, me viene con el minero, y después vamos a meter el barril, vamos a intentar que lo falle, vamos a intentar que, no, mirad, como el barril seguramente me lo haga en perdite, pues voy a meter la princesa que hace daño, ¿vale? metemos aquí esto, lo defendemos bastante bien, dividimos pillos también, para defenderlo de la izquierda, y metemos el barril atrás, ¿vale? ahora va a venir el minero, que así seguro, bien, falla el, falla el barril, así que para nosotros, vamos a meter el tronco, para ciclar, ¿vale? bien, y hacer daño, ya tenemos la torre, ya tenemos la, lo diré, esto aquí, vale, si viene el minero, vamos a defenderlo con los pillos, ah, no, no viene el minero, vale, perfecto, no sé por qué ha hecho eso, sinceramente, porque yo, no hubiera hecho eso, pero bueno, metemos otro tronco, voy a ciclar, no voy a esperar hasta el último minuto, para tirar el cohete, ¿vale? no nos vamos a precipitar, vale, metemos eso ahí, metemos esto aquí, y ahora ya sí, ahora ya metemos el cohete, de hecho, el príncipe, pues, ya casi ahí, tampoco lo iba a poder defender, y ganamos, como veis, no he conseguido terminar con este mazo, pero, reconozco que, sobre todo las primeras partidas, todo el mundo me tocó, con este mazo, y, el mazo que me han usado antes, pues, pues me gustó, porque metía muchísima presión, yo lo voy a probar en otra cuenta, recogemos la recompensa, que está muy bien, ¿vale? y, bien, pues, hasta aquí el vídeo, bueno, esperar, esperar, voy a abriros, esto que tengo por aquí, a ver si me tocaría, por aquí, una legendaria, vamos a ver, en esto, a ver si me tocaría, creo que los dragones, no los tengo, a ver si me toca, dragones, dragones, esqueleto, pues, no salen, no salieron, vale, pues nada, y a ver aquí, bien, aquí voy a intentar conseguir, el gigante eléctrico, que es el que me faltan, muchas cartas, para poderlo subir, a ver si me saldría, nada, nada, y, nada, vaya F, no me sale nada, de lo que quiero, chicos, rayos, y a ver aquí, si podría conseguir, algún gigante eléctrico, vamos a ver aquí, no, 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 madre mía, como es posible, que con ocho rayos, no me den, el gigante eléctrico, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, bueno chicos, ya me queda un cofre, ya, nada, eso de ahí no sale nada, bien chicos, pues ahora subiré, el último vídeo, no os lo perdáis, el vídeo para princesa, lo jugaré con mi mazo preferido, de Lockbait, y espero terminarlo rápido, así que, no os olvidéis del like, y suscribiros, ya sabéis, compartir, y decirme que mazo, habéis usado vosotros, en los comentarios, así que, nos vemos, en el próximo vídeo, ¡Suscríbete al canal!